Un día después de que ETAs acudiera a un tranquilo domingo de agosto en Palma, la preocupación en la isla, al margen del desarrollo de la investigación policial, es el impacto de los atentados etarras en el turismo. Nosotros de momento hemos notado que han venido menos clientes. Lo que encuentro es que no hay que darles tanta importancia, no hay que hablar tanto de ellos, que ellos lo que quieren, que hablen de ellos. El gobierno ha calificado de muy limitado este impacto, aunque se están llevando a cabo actuaciones conjuntas entre las instituciones para trabajar en minimizarlo. Alemania es el país emisor de más turistas extranjeros en la isla. Su embajador en España se ha sumado a la petición de calma. Yo creo que los turistas alemanes saben evaluar exactamente la situación y siguen disfrutando de sus vacaciones en España. Entre tanto, el propietario del bar, Cafetería Nica, espera que la policía científica le confirme si la explosión que se registró ayer pudo ser una cuarta bomba de ETA. El Ministerio del Interior, por su parte, trata de determinar si los autores de estos atentados son los mismos que asesinaron a los dos guardias civiles en Calviad y si permanecen en Mallorca.